Perdona Perdona, es que yo caminaba por aquí y en tu alcoba vi la luz Perdona mi actitud, quizás debí llamar, no presentarme así Perdona la ocasión, así lo decidió y de vuelta estoy aquí Creo que me equivoqué, que bella, que te ves, ya no puedo seguir Mi vida eres tú, es solamente tú Tratando de explicar, su mano le sumí y la intenté besar Mi vida eres tú, y solamente tú Abrázame y verás que aún en nuestro ser hay fuego que apagar Perdona, es que yo caminaba por aquí y en tu alcoba vi la luz Perdona mi actitud, quizás debí llamar, no presentarme así Perdona la ocasión, así lo decidió y de vuelta estoy aquí Creo que me equivoqué, que bella, que te ves, ya no puedo seguir Mi vida eres tú, y solamente tú Tratando de explicar, su mano le sumí y la intenté besar Mi vida eres tú, y solamente tú Abrázame y verás que aún en nuestro ser hay fuego que apagar Mi vida eres tú, y solamente tú Mi vida eres tú, y solamente tú Abrázame y verás que aún en nuestro ser hay fuego que apagar No